Divertite con el integrante más fiel de la familia. ¿Ves que va derecho? Sí, sí. ¡Qué linda Lila! ¡Ahí venía! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Todos los que están ganando! ¡Upa, esa mirada! ¿Cómo derrapaba? No, estos son los perros que más me gustan. Y sí, claro. Su destreza lo consagra el campeón de la noche. A todo o nada, Especial Perros. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo!